Música Muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos una vez más a Watchdog 2 Bienvenidos al negro cacar Y si les cuento que no tuve nada que ver con lo que había atrás ¿Me creen? No, no, ¿no es cierto? No importa Cosas, cosas que pasan en Watchdog ¿Qué se le va a hacer? Vale, a un negro, a un celular que hackea alcantarizas que explotan Y bueno, ahí tenés el resultado Soy Fred Muy cuadrático Que si hay muchos interesados en alquilárselo Que si la ley está de su lado ¡Qué pesadilla de casera, joder! Y estoy convencido de que lo haría La veo capaz de llamar a la poli Bueno, pero de repente nos han dado una especie de código o algo así Bueno, hay que infiltrarse en las cosas En las cosas, ¿cómo se llama? En el edificio del FBI ¿Qué es lo lindo? Seguramente algo no va a salir bien acá Muy bien Muy bien, no se fijan Hay un negro que pasa caminando No pasa nada Genial ¿Qué pasó por la recepción? Tienen que tener algún dato del sitio desde el que nos espían Tú dime cómo conseguirlo Ese es el tema Son muy listos Parece que han separado todos los datos No sé qué servidor hackear Genial Me encanta que esperaras a que estuviera dentro para descubrirlo Sube a la antena del tejado y pon un transceptor en ella Si puedo rastrear los datos entrantes Podría averiguar qué servidores cada uno Claro Sin problema Subir al tejado Poner un transceptor Ahora tengo un rato libre Ok Acá es donde la cosa se empieza a complicar Yo supongo que cualquiera que me haga va a ser quilombo Tenemos que llegar hasta allá La hostia Deja de estar ¡Ah! ¡Ah, ok! Ahí está Muy bien Bueno No me vio, no me vio Bueno No, no A ver A ver ¿Dónde carajo está ese? ¿Viene para acá? No Está abajo Está muy bien Está muy bien ¡Joder! Voy a dar con él ¡Pero lo re! ¡La puta madre! Ahí está Ahí está Bueno Para hacer el edificio del FBI me esperaba bastante más seguridad Y aparentemente no la hay Salvo por esta cosa de acá ¡Oh! ¡Me llevará un segundo! ¡No me gastes tiempo con las vistas! Mira lo que es esto A ver ¡Ah! Y encima tiene tiempo Odio estas cosas por tiempo Odio estas cosas por tiempo ¿Qué me falta? Aquel Y ¿Y ahora? ¿Qué onda con eso? Ah Ya estaba activado Para, para, para Volve Ahí está No ¿Qué onda no? Está todo activado Ah no Me falta este que baja acá Pero Aquel es así supongo Ahí No No, no entiendo esta mierda A ver Vamos al bichito este Este Creo que tendría que Tirar para abajo En realidad No, pero este no puede Tirar para abajo Ah Ahí está No Ahí están Todos Por qué mierda No funciona Se cortó Este me parece A ver Vámonos Ahí está Este Ahí está Este No No falta No falta Ahí está Todo activo Pero me falta Si hago así Giro este Me queda todo activo Ahora sí No 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 logro Ni entender Esta porquería Ahí ya tengo todo activo Por qué no funciona Por qué no funciona Ah Ya está Pero por qué no me decís algo No, no está No está un carajo No entiendo Esta cosa de mierda Tengo todo prendido Todas las cuatro cosas Están llegando al centro Tengo que hackear algo afuera Me parece No, me parece Que Antes de poder abrir esto En realidad Lo que necesito Es conseguir Eso de allá Muy bien A ver Calculo que por acá Acá no puedo salir No O sea que tendría que ir Primero a la otra torre A ver Esta va a estar complicada Parecía fácil Pero Parece que no es tan fácil La cosa Bueno Vamos a ver si conseguimos Entonces Primero que ella llave de allá Esto lo vamos a dejar Como trampa Bueno Supuestamente Eso es un civil No pasa nada Este sí Porque es rojito Bien Muerto Así no jode No 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 Negro Paso negro Con un arma en la mano No No te fijes Te lo advierto Fuera Mierda Quédate la boca Bien Y el coso es hackear Allá está Y el coso es hackear a Yata Y el coso es hackear a Yata Bien Tengo la llave Ahora sí Vamos a volver arriba Se lo conseguí Sí Muy bien Otra vez Ah no Esto No pasa nada Bien Bien Ahora sí Por donde subía Por acá Bueno A ver ahora A ver A ver A ver Esto va así Esto va así Esto va así Ahí Listo Pero la puta madre Este parió Odio esta cosa No Esto tiene que estar Bugueado No puede ser Coloco el transporte A la antena Ahora con la mierrita Esta No Tampoco Tampoco Funciona así Ah Pero Si no me avisá Que está ahí adentro Viste Taquetipario Listo Genial Espera Ya lo estoy rastreando Estoy en el tejado Del FBI Tengo tiempo de sobra Ahí está Vale Te lo voy a marcar En el mapa Bien De nuevo Para aquel lado Vamos a volver a bajar Vamos a volver a bajar Entonces No pasa nada El muerto que se mueve Está muy bien No 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 Pero no me llevo a ningún lado eso Aparentemente solamente quedan dos guardias Aquel de allá Y el de este lado ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está? Voy a tener que entrar Desde ahí No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Para dónde me fui yo? Ah, mira vos Creo que puedo mandar el bichito por ahí Pero primero Viene un señor Señora ¿Qué hice? Ahí está No sigo a esta mierda No, sí A ver, hay que entrar ahí dentro Muy bien Más cosas sobre nosotros Ah, increíble, tío Baciles Huellas dactilares Si Tara le metió alcohol en el café al director de su instituto Dispersaos Barred la zona Te encontraremos Y entonces Hay un posible delincuente cerca de vuestra posición Cambio Que gamos El salto del arma Tío, me entran un huevo de cosas Pero no veo nada sobre ningún escondite Grinch, los tengo encima Sal Sal de ahí No tenemos el lugar Tengo una frecuencia Sal Como si fuera de ese fácil Tengo cobertura Advierto Juro que lo acabo de ver Asúmate Muy bien, gracias Vámonos Vámonos Que vamos a bajar por el ascensor O sea, nos está buscando todo el FBI Vamos a bajar por el ascensor Ah, está muy bien Un plan genial El negro Separaos y dad con ese carros Mantente muy alerta, Marcus Detecto un montón de movimiento El FBI te está esperando Y ahora Se ha ido Vamos a volver Portas cerradas Ah, ya está No quiero Ah, mira Me abrieron la puerta Muy bien Bien, no veo nadie Bimbi Si me vieron Esa prueba vale el video Flaco No me vas a pegar nunca De ese lado Bueno Ahora sí se complicó Tengo cobertura Ya estoy No pasa que cierro la puerta Ah, carajo No Los videos son Antibala también Joder Joder, puta Me tiró una granada Perra, puta madre Ah, yo sabía que se iba a complicar Oh, mira todo lo que son Otra vez Los informan de que hay un posible sospechoso O sospechosos cerca de vuestra posición Bien, de afuera creo que están todos Ese también Muy bien Ahorita No, no viene Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner Un explosivo Como era se ponía Ahí está Un explosivo por ahí Ok No, la vas a palmar Toma Necesito mandar al robotito para allá Para activar esa cosa Me parece que no van a dejar de mandar gente Ahora No le puedo cerrar la puerta Mientras no se acerca de aquel Ahí está Tras y resto Qué quilombo Bueno, ahora puedo pasar para el otro lado ya Aunque al otro lado cubriste negro, Taro Dios mío Zorrale, zorrale Dumpa, hijo de puta Encontradlo ¿Habéis oído? Despejado Paso a otra zona Ok Si viene para el otro lado Lo va a ver Vamos a aprovechar No hay Se ha ido Deja de estar Bien Parece que van a dejar de buscarme A ver Vamos a ver cuántos hay Tenemos uno, dos, tres, cuatro Nada más Oh Bien Bien ¡No, no, no! Ahí viene, viene, viene Ahora, no, abrí la puerta La concha de tu hermana ¡Ah, él es negro! Vale, atento ¡Se ha ido! ¡Escapó! ¡Escapó! Voy a darle la mano ¡Vamos! Vamos a que se ha feo Vamos a que se ha feo ¡Salud! Permiso Ahí está ¡Vamos! ¡Qué quilombo! Bueno, ¿y ahora? Ahí está Muy bien Misión superada ¿Quieres pisarme o qué? Así He salido Pero joder, qué fallo No tengo nada Au contraire, amigo mío Tienes la radiofrecuencia del escondite Si la triangulamos, lo encontraremos Lo pillo El transceptor que dejé arriba de Delums Es el primer punto Vale, he encontrado un par de antenas más Para completar el triángulo Iré a por una y tú a por la otra ¿Te la marco en el mapa? ¡Dios santo! ¡Qué horroroso! ¡Fíjate de joder! Muy bien Listo Entonces ahora sí Hasta acá vamos a dejarlo Tenemos que ir hasta la antena Ahora sí Que acá vamos a dejar este capítulo Y seguimos En breve Vamos a tomar rumbo Hacia la otra antena Y vamos a ver Cómo sigue Esta historia A ver qué pasó con el FBI Que están Parece que son todos corruptos Pero bueno Vamos a ver Cosas que pasan Nos vemos la próxima Adiós Cosas que pasan